El nivel del río Sena se estabilizó este lunes a su paso por París después de que su aumento de caudal haya perturbado los transportes públicos. Mientras, en la región parisina, la subida de las aguas del Sena ha causado al menos 1.500 evacuados y dejado a otros tantos hogares sin luz. En su última parte, la prefectura de la región parisina Ile-de-France informó de que el caudal del Sena se ha estabilizado en torno a los 5,85 metros, una cota lejos de los 6,10 metros de 2016, cuando las aguas provocaron la muerte de dos personas y daños por valor de 1.000 millones de euros. No obstante, la alerta naranja aún sigue vigente en París y en otros siete departamentos franceses, debido a la excepcional cantidad de lluvia registrada en diciembre de 2017 y enero de 2018. En la capital francesa no se han registrado víctimas o evacuados, pero sí se han constatado trastornos en los concurridos transportes públicos de la ciudad. También se mantendrá cerrado el tráfico fluvial del río Sena durante varios días, puesto que el nivel elevado de las aguas impide que se pueda pasar por debajo de los puentes. El Ejecutivo pronosticó una lenta disminución del nivel de las aguas a partir del martes, que llevará el caudal a los 5,5 metros el miércoles. Además de la cuenca del Sena, una parte del caudal del Saona, el principal afluente del Ródano, al sureste de Francia, también está en alerta naranja.